La visita del vicepresidente de la República, Helio Fallas, a Buenos Aires, fue bien vista por el alcalde José Rojas, quien espera que para la próxima semana sea el mandatario del país, Luis Guillermo Solís, el que llegue por primera vez en este gobierno al cantón bonaerense. Al fin, al fin ya llegó alguien del gobierno, y se lo dije, estos días, esta semana, se lo tuve que decir al señor presidente, porque de una u otra manera me escribió un mensaje como que un poco molesto, porque escuchó como que alguien dijo, o que yo dije, que él venía a hacer política el 20 de marzo, eso no es cierto, eso no es cierto. Esta fecha está programada desde diciembre, y el señor presidente ha sido muy, muy anuente a contestarme los mensajes. Siempre que le he escrito, me ha contestado. Durante la gestión de Solís Rivera, uno de los puntos que cuestionaron en Buenos Aires es la negativa del mandatario de llegar a esta zona, ya que visitó de forma constante otros cantones cercanos como Pérez Celedón, Corredores, Osa, Golfito, y en menor escala, Cotobrús. Yo no creo que sea el señor presidente el que haya hecho esto con Buenos Aires. Para mí es la gente que está a su lado, Sergio Alfaro, Ana Gabriel, otra gente que le ha dicho cosas de Buenos Aires que no son ciertas. Entonces, eso ha llevado a que el señor presidente no haya venido a Buenos Aires durante estos cuatro años. Pero, como se lo dije en el mensaje que le contesté, aquí estamos con alegría, esperando que el 20 de marzo venga. Para el alcalde bonaerense, la visita del mandatario podría ser positiva y hasta espera que pueda venir acompañado de buenas noticias para el cantón. La noticia de que viene con los puentes que necesitamos en las comunidades indígenas, ahora que nos llegue la noticia de que viene con el proyecto de recubilación de las viviendas, de más de 200 viviendas que tenemos que recuperar. Ojalá venga a darnos ese mensaje que Buenos Aires necesita, porque eso es lo que ocupa el cantón de Buenos Aires. Rojas espera que la próxima semana por fin se cumpla la visita, ya que no se ha podido llevar a cabo un encuentro entre las partes. Me mandó un mensaje diciéndome que le aclarara. Yo le aclaré y le dije lo que realmente pasaba. Mi molestia ha sido muy directa, ¿verdad? Por el tema que hemos vivido, porque me acuerdo cuando inicié como alcalde municipal en mayo del 2016, él me dijo, voy a Cuba en junio y después cuando regreso lo atiendo para que hablemos de la problemática de las comunidades indígenas. Bueno, todavía estoy esperando esa cita y yo le dije a él que tenía que hablar con la verdad. O sea, yo le digo la verdad, que la gente diga o que los medios digan que él viene a hacer política, yo no he dicho que él viene a hacer política. Yo he dicho que él viene a visitarnos y que él viene a resolver los problemas que durante todos los cuatro años no hemos podido resolver acá en Buenos Aires. SN Sur Noticias consultó al departamento de prensa de Casa Presidencial sobre la agenda para la próxima semana del presidente, pero al cierre de edición no había todavía una respuesta.